Bienvenidos de nuevo a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. Este año volveremos a tener un verano calentito. Y es que en las últimas semanas, numerosos growth shops han recibido la visita de las fuerzas del orden en comunidades como Cataluña, León, Andalucía o Cantabria. Empresarios y trabajadores veían con frustración como algunos de sus productos eran precintados o confiscados. Desde semillas a productos de CBD, incluso en algunos casos para fernalia de utensilios del fumador. Así lo denunciaban organizaciones como el Observatorio Europeo de Consumo y Cultivo de Cannabis o la Red Estatal de Mujeres Antiprovisionistas, a través de comunicados en los que exponían la injusta situación y el auge de la criminalización que sufren, ya no solo autocultivadores y asociaciones, sino también el sector growth shop, el de la semilla o el de los agricultores del cáñamo, que temen que una regulación del cannabis medicinal farmacéutico demasiado estricta pueda traer consecuencias nefastas para sus proyectos de vida en un sector asentado en la sociedad española por más de 25 años. ¿Ya habéis empezado vuestro nuevo ciclo de cultivo esta temporada? Pues no te lo pienses y hazte con las nuevas variedades autoflorecientes de Sensi Seeds y mira cómo crecen felices al ritmo de la playlist que han preparado para ti. Lo que aparentemente parece una buena noticia, como es la aprobación de una subcomisión en el Congreso con el objetivo de estudiar una posible regulación del cannabis medicinal, no debería centrarse únicamente en las posibilidades que pueda ofrecer la industria farmacéutica, sino contemplar también la gran labor que las asociaciones canábicas han aportado durante años y pueden aportar en el futuro, así como prevalecer el derecho de los usuarios terapéuticos y pacientes a elegir tratamiento, vía de acceso o médico, entre la que, por supuesto, se deberían incluir la realidad social más común, el autocultivo. Y sorpresa, Delicius Seeds lanza una nueva genética, Delicius Lord Cush. El afamado disc jockey, DJ Lord y miembro de Public Enemy apadrina esta variedad. Esto huele a historia viva. Y si quieres conseguir resultados profesionales, hazte con el Starter Kit de Advanced Nutrients, como yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es growing cannabis starting to feel like it's more trouble than it's worth? Before you throw in the towel, listen up. Growing high-quality bud doesn't have to be nearly as challenging as you've been led to believe, if you've got the right nutrients working in your corner. Over the last 22 years, we've discovered more about unlocking the true genetic potential of cannabis than anyone else on the planet. And we've curated our most prized nutrients into one easy-to-use starter kit so that you can grow potent cannabis like a seasoned pro. If you want to eliminate the guesswork and cut straight to the satisfaction of eye-popping yields, then head to your local hydro store and pick up your Advanced Nutrients Starter Kit today. ¡Suscríbete al canal! Siempre hay alternativa a la criminalización y como cada año, este 26 de junio, se vuelve a celebrar la campaña Support Don't Punish, Apoye No Castigue, una iniciativa mundial que pretende poner en relieve el cambio de las políticas de drogas basadas en la guerra contra las drogas, a otras centradas en la salud, el respeto a las personas usuarias y los derechos humanos. En Barcelona se celebrarán diferentes acciones para visibilizar estas demandas de la sociedad civil. Desde aquí, todo nuestro apoyo. También si os interesa el cannabis terapéutico y sus usos, podéis participar en el consultorio online que realizaremos cada 15 días junto a la doctora Sara Chinelo y el programa de cannabis medicinal de Smoking Map en nuestro canal Verde Medicina y en el que van a haber muchísimas novedades, así que os esperamos. ¿Cómo se puede preparar un colirio para los ojos que consenga TCC para bajar presión intraocular en pacientes con glaucoma? Eso es interesante porque la verdad, hasta colirio no lo sé, no lo había planteado porque como el cannabis tiene esta base aceitosa, entonces, claro, hasta donde sea el colirio es esa base más acuosa y entonces podría ser que no, que poder utilizar cannabinoides hidrosolubles entonces ahí te metes en un mundo ya diferente, igual que un cristal y todo esto. Lo que sí le puedo decir que a nivel de tensión, lo mejor, hasta en el glaucoma, lo mejor es el uso interno porque es el uso interno que puede ayudar a regular la presión en general. Con esto terminamos por hoy y recordad, la semana que viene tenemos nuevo Marihuana News, el 109 con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. Nos vemos la semana que viene, peña, chao.